Y este carnaval, bueno, viene después de las elecciones nacionales, en sus dos vueltas, en la interna y en la segunda. Además, es como que no terminó el año y no terminó la campaña, porque tenemos las elecciones municipales en el medio de todo esto del carnaval, que siempre ha tenido letras que tienen que ver con la política, y vamos a ver si denuncian o no, o más de un lado o del otro, cuál es la polémica que estalló en estas últimas semanas. Y para eso estamos con un compañero nuestro, actor, comunicador y murguista, además de letrista también, Marcel Quirolián. ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenido, hincha de Rampla, me faltó decir. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, hasta me maquillé para venir. Ay, qué honor, qué honor. Capaz que murguista primero y lo otro después, ¿no? Sí. Porque el primer contacto de todos es con el carnaval. Sin duda, sin duda. No, hincha de Rampla va primero, creo. Bueno, por cierto. Sí, eso fue lo primero porque ya fue obligatorio. No tuve decisión. Después lo de la murga, desde niño. Lo de la murga sí lo elegí yo. Desde niño. Bueno, y mucho se habla. Desde los ocho años. Ahora, y además viviste años particulares también de la murga en nuestro país y de la dictadura y de qué se hablaba. En cuanto a la polémica ahora de cuánto le pega a la izquierda y cuánto le pega a la derecha, por decirlo de una forma, te metiste además en estas últimas semanas. ¿Cómo era antes y cómo es ahora la murga? Bueno, antes, según cuándo. Por ejemplo, desde que yo veo murga desde los ochenta para acá, la murga empezó desde el setenta como un proceso de ponerse más de izquierda. Porque es el reflejo de la sociedad. La sociedad también y Montevideo, que es el carnaval que veo yo, se puso más de izquierda. Hasta llegar, yo que sea, que el sesenta y cinco por ciento quizá de Montevideo sea de izquierda. Entonces, es lógico que eso se refleje en los murguitas, son montevideanos también. Claro. Ahora, por ejemplo, antes de... Y ese proceso, hasta los setenta, ¿qué eran las murgas? Antes de los setenta, según me contaron y según pude ver, porque tampoco soy especialista en el tema, pero hablando con historiadores como Milita Alfaro, por ejemplo. Antes de los setenta, fuertemente vallista la murga, tradicionalista y al revés. ¿Obra rabia? Si le daba un palo, le daba un palo a la izquierda. ¿Le pegaba un palo a los tupas, a los comunistas? Por ejemplo, sí, hay una letra que ella me mostró incluso, que dice, cuando aparece como el movimiento tupamaro antes de que empezara la lucha armada, pero como cuando empezaban, que ya sonaban por ahí, hay una letra que dice, basta de estos forajidos, no sé qué, vivan los blancos y colorados y nuestras tradiciones, decía la murga. Eso después fue cambiando. No, fue un periodo que en la dictadura aseguró, la murga no podía hablar de política, entonces era hacer reír, básicamente, con doble sentido. Las relaciones políticas comenzaron con la apertura muy suavemente. Sí, y a su vez... Eso fue un largo periodo también. Y según yo recuerdo, porque en esa época iba bastante carnaval, hubo un periodo que convivieron las dos murgas. Es decir, algunas siguieron con esa tradición más de hacer reír y no meterse mucho en política, o poco contenido político, aunque ya estaba permitido, y otras no, otras se volcaron totalmente en la política. Claro, ahí hay un quiebre que lo dice siempre Milita Alfaro, que acaba de nombrar a esta persona que es investigadora de carnaval, escritora, que acaba de nombrar a Marcel, que lo que dice Leo es porque, claro, en el no, el no del 80 lleva a que muchas murgas rompan con ese autoritarismo y otras no. Sí, y principalmente eran las murgas de la Teja y de la Unión, la de la Teja más identificada con ese discurso más de izquierda, aunque más que de izquierda era, bueno, voltear la dictadura. Sí. Y las de la Unión que se definían más como murga murga, como la murga más tradicional y que se dedicaban justamente a lo que decías vos, como al humor más, de repente chavacano, más con la mujer, de reírse de esas cosas y de no meterse tanto profundamente en temas más políticos. En alguna entrevista que hacías estos días en otras radios, planteabas que se ha perdido un poco ese equilibrio y que te parece que ese equilibrio era sano para el carnaval y para que el carnaval convocara a todo el mundo. No, no es equilibrio. Lo que yo dije es que en la acumulación de discursos para el mismo lado, lo que puede suceder, o lo que puede seguramente suceder, es que esté dejando la tramita afuera. Por ejemplo, si... Que se excluya gente del carnaval, decís. Claro, bueno, si vos te sentás en el tablado y son todo el partido azul, entonces te dicen que lo del partido verde que sos vos, esto, la segunda murga te dice que lo otro, la cuarta murga, al final el otro día decís, che, tampoco vamos a la rambla mañana a tomar mate. Pero no es una... A ver, es un tema a reflexionar y no es, digamos, algo que se pueda medir, porque cada murga y cada letrista dice lo que tiene que decir, dice lo que siente, no puede calcular, voy a decir esto para dejar contento al otro, ni se puede criticar parejo, eso es una mentira. Eh, que la murga que dé palo parejo, no puede dar palo parejo. Además es una expresión artística. Y porque uno mismo no es parejo. Entonces si vos haces parejo sería como un cálculo matemático, ¿se entiende? Sí, sí, no se le puede pedir además, o no se le debe pedir, mejor dicho, a una murga que actúe con la imparcialidad que le compete, por ejemplo, a un programa de televisión, por más que sea difícil, ser objetivo, lo que sea. A un periodista, sí. A un periodista, porque es una murga. Es una murga, es una expresión artística. ¿Le sale lo que el tipo piensa como le sale a un rockero o le sale a un...? Y te sale de acuerdo a tu filosofía y a tu ideología y a tu vivencia, y a tu experiencia y a dónde estás parado en el mundo. Y eso a veces incluye... Y eso es lo que está vuelto. Creo que tenemos por ahí, por ejemplo, una parte de lo que es la actuación de la Catalina, y también un título viejo, pero en la Catalina en particular. Hay mucha crítica en este carnaval a quien fuera el candidato del Frente Amplio. Se asume desde un lugar de la autocrítica, si se quiere, muchas veces. Desde adentro. Pero creo que tenemos una parte por ahí de lo que dice la Catalina. Bien. Ahí vamos a la Catalina. Después repasamos los tuits con Nacho. Somos cebollas. Digo semillas. Digo semillas de cebolla. Digo, somos brote de soja. ¿Qué somos? ¿Cómo que somos, Daniel? En todo el acto. Y no fuiste capaz de pronunciar bien ni una sola palabra. Claro, porque son hechos y no palabras. Hechos, no palabras. Ni una sola palabra en todo tu discurso bien pronunciada. Cuando no estabas ronco, tal, tal, tal. Esto es algo que se ha repetido en últimos carnavales, ¿no? Hay palos a la izquierda. Lo que algunos cuestionan es... Bueno, ahí ascendí que, digo, un carnaval entero casi, ¿no? Pero que haya cierta desproporción hacia el otro lado. Pero me parece que hay una lógica con lo que venía explicando Marcel, ¿no? Desde dónde las murgas interpretan la sociedad, que no debería sorprendernos tanto. Capaz lo que sí puede pasar en este carnaval es que hay una sensibilidad que está un poco exasperada por el resultado electoral y por lo que le significó a mucha gente la derrota. No, yo creo también que es lo que también decías tú recién. Es decir, es el aluvión. Es decir, es una, es la otra, es la otra, es la otra, es la otra. Entonces, bueno, al final sí, bueno, son todas. Claro, claro, sí. Es decir, la otra sensibilidad no existe, no está. Ahora sí, bueno. No está presente en el carnaval, la otra opinión. Que sería bueno que lo que pudieran estar, que pudiera estar. Debería, digamos. Nadie lo prohíbe. Pero debería haber más murga-murga en el carnaval. Y bueno, no sé si debería. Bueno, ¿te gustaría a vos ver más murga-murga? Yo lo que puedo poner como qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, es lo que hice. Ajá, está bien. Es mi antecedente. Mi antecedente es Contrafarsa, mi antecedente es Don Timoteo 2017, mi antecedente es Asaltante 2017, La Matiné 2004. Entonces, cualquiera que revise se va a dar cuenta qué tipo de murgas me gusta, porque es más o menos lo que trato de reflejar ahí. Por supuesto que en ninguno de esos lugares escribía solo, escribía con otra gente, pero se refleja ahí. Decir cosas, siempre la murga tiene que decir, tiene que criticar, pero bueno, esa es como la forma que a mí me sale. Que te sale a saber. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre criticar y bajar línea? Porque no son la misma cosa. No. Y hay algunas, uno ve algunas letras que dice, bueno, cuando uno baja línea es como más pretencioso, es decir, no es criticar y hacer reír, sino es tratar de inducir cosas en la sociedad. ¿No ha pasado un poco eso también? Sí, 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 pasa, sí. Pasa. Y está, es válido. Ajá. Totalmente válido. Sin pedirte opinión a vos, pero tenemos por ahí también parte de uno de los cumplegas que me ha dado más polémica, es el de Meteles, que son pasteles, donde habla de lo que ha pasado en Chile y de que eso se pudiera repetir en Uruguay, ¿no? A ver si lo tenemos por ahí para ver una parte, porque eso fue de las cosas que más en las redes sociales. Fue aplaudido de pie por todo el teatro de verano. Sí, que por lo general se para a aplaudir la despedida en un cumplea. Sí, en un cumplea. Acá nadie se azota ni oculta, gritos y atentos a tus intentos, de que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente, de las cosas que se lo raro se van a quedar para siempre. Más que vos dejes, poco a poquito, ese ideal de transformarnos al Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará cedito, que como pasó en Chile, va a ser algo inaudito. Esa parte, sobre todo, el llamado a que pase algo como en Chile, ¿no? Y hay una parte que va antes, que dice, iremos a la plaza para dar batallas, si la cosa estalla, estaremos a la talla, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos y termina calma, que es la canción en realidad la que están cantando, igual hay calma, vendrán tiempos de mierda, pero quedó todo junto a la izquierda. Bueno, más allá de, por supuesto que un artista o una murga puede decir lo que quiera, pero lamento decirle que los cambios no vinieron para siempre, en el sentido que es una sociedad democrática, que se vota, que si hay un parlamento que decide anular una ley que estaba, como ha pasado mil veces, cambiará. Así será, pero el pueblo también tiene derecho a salir a la plaza a protestar. Sí. ¿Te parece que eso es una incitación como fue la crítica? Hubo varias críticas, con varios pedazos de esa letra. No, no opino de los colegas, pero me parece que la verdad está como dice aquel, vos, un gobierno tiene derecho a votar una ley, a cambiarla democráticamente y el pueblo también tiene derecho a salir a protestarla. Bueno, claro, por supuesto. Marcel, y... Eso es lo que están diciendo ellos, que si pasa esto, voy a salir a protestar. Antes que el pueblo saliera a protestar, porque ahí tal vez el letrista se está robando la representación del pueblo y no necesariamente la tiene y el gobernante podrá decir a mí me votaron más. Pero desde el punto de vista del... Yo dije el pueblo, ellos dijeron la izquierda. Está bien. Lo cierto es que el letrista tiene derecho a decirlo como quiera. Exactamente. Antes de ir a los tuits con Nacho y hablar también de las imitaciones que has hecho, una cantidad, es más, te abrugas que esté imitado a vos, una cosa que se dio vuelta en la maquinita. En este país se dio vuelta en la maquinita, pero bueno. Fue increíble eso. Fue increíble eso. No, te iba a decir, cuando salió un spot de muchos de los artistas, salieron algunos a decir, bueno, nosotros no somos de izquierda, porque la mayoría de los artistas de este país no era una novedad que saliera un spot a apoyar el Frente Amplio, porque todos sabíamos que era de izquierda. El carnaval, ¿es de izquierda? Toda la gente de la murga, sobre todo. No, yo creo que no. Yo creo que hay un bombista que no es de izquierda. Vamos a ver las repercusiones de los tuits, porque esto lo comenzó Nacho Álvarez, que además vos trabajás con Nacho. Justamente ahora, después tengo que ir para ahí. Por eso, trabajás con Nacho en la radio, acá al lado, en Sarandí. Y Nacho había puesto en su Twitter, a las 11 desnudamos las letras de las murgas en las cosas 690, la patética confirmación de una pseudoexpresión popular que confirma su doble criterio en mala fe, según el color político aludida. Todas hablan de la calle Merquero y ninguna del dictador Maduro. Y bueno, vos ahí te ofendiste, dijiste, soy murguista de la niñez, nunca sentí tanto desprecio. Esa pseudoexpresión cultural que despreciás es la que vende más entradas y mueve más gente en Uruguay. Y actuar de mala fe no es el acierto o en el error decir lo que se piensa. Y ahí después lo que veíamos también es, acabo de decirle a mi querido Marcel, que entendía su dolor y, bueno, las disculpas, pero también el pensamiento de lo que a él le pasa con el carnaval. Y a todo esto se suma la imitación, y de ahí viene todo esto, del rusito González, del presidente electo de Luis Lacalle Pou. Que también trabajaba con Marcel y con Nacho en la radio. Que también trabajaba, qué lío eso, qué promiscuidad todo esto. Vamos a ver parte de la actuación de los muchachos donde el rusito imita a Lacalle Pou. Gracias, mi focas. El otro día, hablando con Loli y mi esposa, me dijo una frase que quería compartirla con todos ustedes. Las nubes pasan y el azul queda. La ley de urgencia pasa y el fondo de solaridad pasa y queda. Y qué cagada estamos haciendo con la ley de urgencia. Las pasantías pasan y el intendente de colonia queda. Gracias, mi pueblo. Esa hora, ahora sí, selfie. Qué emocionante discurso, Luis. Tus discursos son siempre como para alquilar balcón. Y tirarse de cabeza para abajo, así, plá. Estoy muy feliz, princesa, por la fiesta de disfraje. Me quiero poner una careta de Bolsonaro y la camiseta de cabildo abierto. ¿Y de qué te vas a disfrazar? De retrógrado nomás. Princesa, princesa, tenemos que elegir su disfraz para esta noche. Ah, pero yo ya elegí mi disfraz para esta noche. Me quiero disfrazar de mendiga. Muy bien, como usted, mendiga. Bien, estamos viendo parte entonces de los muchachos. Esta imitación que le guste o no le guste. Es la caracterización. No, la caracterización de lejos es igual, ¿no? Y ha estudiado mucho, supongo, el rucito. Lo primero es eso, ¿no? La brillante actuación del rucito que se come la cancha y una energía increíble arriba del escenario, ¿no? Excelente. Yo la primera vez que lo vi, yo sé que causó polémica o está causando polémica, que unos dicen que es irrespetuoso. Que iba a ir al Teatro Verano en esta segunda rueda, al final no fue. Como que anunció, no sé si es verdad, pero anunció a la calle Pau que iba a ir. Estuvo a punto de ir y como se supo antes, terminó decidiendo no ir. Estuvo a punto de ir porque él no siente que la interpretación del rucito sería irrespetuosa. Que eso es importante, porque hay gente que es más realista que el rey, ¿no? Sí, también. No, que hay que ver que si se sentía cómodo también yendo al Teatro Verano, cómo reaccionaba la gente. Lo que noté es que con tanta cosa que se puede criticar de la ley de urgencia, pone dos cosas. Una es lo de... una se me olvidó. La otra es la del fondo de solidaridad, que no está en la ley de urgencia. Bueno, pero no le pegamos rigurosidad a la letra del carnaval cuando no la tienen los dirigentes políticos. Que hablan de cosas que no están. Bueno, pero digamos, si no es como cuando, si criticás que Trampo o Bolsonaro usaron la fake news para llegar... Pero el carnaval puede usar la fake news. ¿Por qué? Y porque no le debe nada, la verdad. No, no, una cosa es... Lo que leo, la verdad, somos nosotros. Si haces ficción o haces arte... Ah, pero es el carnaval, no estás haciendo periodismo, Leo. No, no, no es periodismo, pero está diciéndole a la gente que hay un tema de la ley de urgencia que no está, digamos. Y bueno, pero tal, yo creo que no es un lugar a través de la gente que tiene que informar. Y si viene a Camurga, es una parodia. Habiendo 200 cosas para criticar de la ley de urgencia, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que nos leamos toda la ley de urgencia para que viene un cumple? Capaz que sí, capaz que les hace bien. Es más, es un agregado ahora de febrero, porque el real cumple viene... No me voy a acordar, pero es como que te diga que en la parodia de Nosferatu aparecía Batman. Y vos me decís, ¿y qué hacía Batman? Y bueno, es una parodia, yo qué sé. La gente no va a creer todo lo que ve en una parodia. Bueno, Marcel, ¿pero arreglaste los temas con Nacho? Bueno, lo que yo le contesto es porque él se refiere a que el carnaval es una pseudoexpresión popular. Y a vos te puede gustar o no. Podés estar de acuerdo con el discurso o no. A mí hay cosas que estoy de acuerdo tras que no, de lo que se dicen. Pero una pseudoexpresión popular no, porque en todo caso sería la pseudoexpresión popular que mueve más gente en todo el país, que vende más entradas, que genera que la gente se mueva y cante y ensaye. No solo murga joven, murga de niños, murga de grandes. Durante todo el año un ejercicio sano que es hacer arte, crear un espectáculo, ensayarlo. Y después mover... Maquilladora, vestuarista. La gente que mueve. Todos los barrios. Entonces, ¿cómo eso puede ser una pseudoexpresión popular? Es lo más lejos y es un error gigante. Además, si las letras sí dijeran que Maduro es un dictador, entonces deja de ser una pseudoexpresión cultural. Claro, claro. Y después dice que se actúa de mala fe, porque se critica a uno y a los otros no, que eso sería mala fe. Vos podés estar de acuerdo o no. Y te puede gustar, como decía, la murga que reparte más palos, te puede gustar la que reparte menos, te puede gustar la que es más de izquierda, la que... Pero lo que no podés decir que es... Digo, yo conociendo el paño que se actúa de mala fe. El letrista escribe con su corazón y dice eso. Después te puede gustar o no. Vean. Y podés ir o no también. Marcel, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Ya terminó? Sí. Ahora tengo para tirar las bombas. Nico, a Caya que le tenemos a sacar la cucaracha nos está por matar. Pero los minutos que te robás. Y si querés seguir hablando, como esto es todo un mismo programa, se llama igual, te damos autorización, Marcel. No, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo hablar el tema. Y está bueno también no ser nunca, porque en las redes sociales pasa eso, ¿no? Con cualquier tema, vos decís bizcocho y entonces salta uno y dice facho. Y es una casería de brujas, ¿no? Todo el mundo, facho, facho, facho. Le dejo bizcocho a una miniatura. Mirá, Marcel. Si digo esto, dice foca, sale uno y dice foca y salen todas y dice foca. Que estaría bueno que los que no pensamos así, que los que no queremos abondar esa grieta espantosa, copiada de la Argentina, que también nos manifestemos y que lo digamos y que actuemos en consecuencia. Para que no solo los que andan con el odio por todos lados sean los que salen y los que uno ve, sino que nosotros también tenemos derecho a decir, no quiero porque vos votaste un partido que no es el mío, no dejas de ser mi vecino, mi amigo, mi hermano, mi madre, mi padre. Y votamos a Marcel 2024. Ya está, mirá lo que estábamos generando.